Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el piloto alemán tetracampeón mundial Sebastián Bettel porque Sebastián Bettel va a volver a pilotar un coche Fórmula 1 y lo hará precisamente en el evento del Goodwood Festival of Speed y bueno, como sabemos el piloto cuádruple campeón mundial se va a subir a diversos de los coches más históricos como lo son el Williams FW14B de la temporada 1992 con el que fue campeón el inglés Nigel Mansell o el McLaren MB48 que manejó Ayrton Senna en la temporada 1993 estos dos lo posee el mismísimo Bettel y además con este último el de Senna con este auto precisamente Bettel, o sea Senna logró el segundo lugar con McLaren tanto en el campeonato de piloto como en constructores y además recordemos que ganó precisamente el gran premio de Europa disputado en Donington Park en ese año o sea el mismo año que yo nací, bueno, pero ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Sebastián Bettel anunció su participación en el Goodwood Festival of Speed de esta versión 2023, bueno, el alemán, el piloto alemán va a volver luego de más de 10 años sin participar y lo hará subiéndose a diversos de los monoplazas más icónicos de la historia de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto alemán tetracampeón mundial confirmó su participación en el Goodwood Festival of Speed de la versión 2023 donde va a conducir algunos de los monoplazas históricos más icónicos de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el evento anual que se va a celebrar, que se celebra precisamente en el sur de Inglaterra es uno de los mayores festivales de automovilismo del planeta y atrae a millones de fanáticos cada año y bueno, el Festival of Speed, como sabemos los automóviles de carrera histórico y moderno se exhiben y compiten en una variedad de desafíos desde competencia encuesta hasta exhibiciones de habilidades y bueno, como sabemos el piloto alemán Sebastián Bettel expresó su entusiasmo por participar en este evento donde no aparece desde que lo hizo en 2012 a manos del monoplaza de Red Bull Racing RB7 y ha asegurado que está ansioso por experimentar la emoción de conducir algunos de los monoplazas más emblemáticos de la historia de la Fórmula 1 y bueno, esto fue lo que aseguró Bettel en palabras que capta el medio Motorsport es fantástico volver a Goodwood después de tantos años estoy impaciente por ponerme al volante algunos de mis coches más memorables que funcionarán con combustibles sostenibles durante el fin de semana y esto continúa el mismísimo piloto alemán soy un piloto apasionado y para mí es importante que sigamos disfrutando la conducción de coche carrera histórico ahora y en el futuro, pero que lo haremos de una manera responsable bueno, el ahora ex piloto de Fórmula 1 se va a subir a varios de los coches más importantes con los que cuentan sus manos como incluido el Williams modelo FW14B con el que Nigel Mansell logró hacerse con el campeonato de la temporada 1992 o el McLaren MP48 que manejó Ayrton Senna 1993 con el que yo ya dije, como sabemos, logró varias victorias por ejemplo, logró una en el Gran Premio Mónaco y otra, como yo ya dije, en el Gran Premio de Europa diputado en Donington Park en ese año y además es del mismo año que yo nací bueno, todos estos monoplazas a los que Sebastián Betel se subirá estarán profulsados por combustibles renovables siguiendo la iniciativa Race Without Trace que él mismo comenzó el año pasado a pilotar precisamente en el circuito Silverstone con el mismo modelo, el FW14B de Williams y bueno, el Good Festival Speed se va a celebrar entre los días 6 y 9 de julio de este 2023 y se espera que atraiga a miles de fanáticos de todo el mundo y bueno, aparte de la presentación del tetracampeón mundial de Fórmula 1 se espera que el evento esté con la presencia de grandes pilotos de la categoría reina del automóvilismo internacional así como con la exhibición de una amplia variedad de automóviles históricos y modernos y bueno, es por ello por lo que el duque de Richmond aseguró al respecto estoy enormemente emocionado de dar la bienvenida a Sebastián de nuevo a Goodwood este verano sé que nuestros aficionados estarán encantados de tener la oportunidad de alabar su increíble carrera y de verle en acción en la colina su actitud hacia el abastecimiento de combustibles alternativos está absolutamente en línea con nuestros planes en el evento y sobre el estado en general para asegurar que estamos arrojando luz sobre este importante tema de proteger el automóvilismo para la próxima generación bueno, también se anunció que la marca automotriz alemana Porsche será la firma homenajeada en honor a los 75 años de la creación de su primer automóvil el 365 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao